Bueno gente, ¿cómo andamos? ¿Bien? Les traje un video muy tranquilito, algo muy básico, de pancreatitis. ¿Cuáles son los conceptos que todo médico general, o estudiante avanzado de la carrera de medicina, tiene que conocer de la pancreatitis? Conceptos fundamentales, tampoco es una clase súper magistral. Pero sí, conceptos básicos como para poder ir organizándonos. Antes de empezar con pancreatitis, quiero compartir con ustedes esta foto que encontré por ahí. Lo bueno que tiene internet es que nos permite encontrar cosas que ni siquiera pensamos. Navegando por ahí, encontré esta frase que yo la subí a mi face, me gusta muchísimo. Fíjense qué detalle, las palomas, recién ahora lo estoy viendo eso, símbolo de la libertad. El que educa enseña formas de vivir, por eso nada más peligroso que un educador narcisista, sumiso y sin conciencia social. La verdad que hay cada grafitis que son impresionantes. Y yo me quiero detener en esto de sumiso. Porque es cierto, no hay nada más peligroso que un docente sumiso. Chicos, no esperen un docente que sea completamente condescendiente con ustedes. Tampoco sirve eso. Nosotros tenemos que acompañarlos, ayudarlos, incentivarlos, ver, ser veedores de este proceso de crecimiento que ustedes tienen, de cómo construyen el conocimiento. Pero también tenemos que poner límites. Y un docente que no pone límites, tampoco es buen docente. Uno tiene que marcar límites, tiene que decir hasta acá sí, hasta acá no. Tiene que apretar en algún momento. ¿Por qué? Porque bueno, está el rol de alumno, el alumno siempre tira a zafar. Todo nos pasó, todos fuimos alumnos. Cuando uno está de este lado, tiene que marcar límites. Exactamente es eso lo que tenemos que hacer. Y también incentivarlos a laburar, darles trabajo, fomentarles la investigación, el razonamiento, el razonamiento crítico, que aprendan a sindromizar, que aprendan a hacer historia clínica, y un montón de tantas otras cosas, ¿no? Pero bueno, no esperen un docente sumiso. El docente piola es aquel que les da cosas, pero que también les exige. Que nos ayuda, que nos acompaña, pero que les dice, no, hasta acá no, esto no está bien, loco. Ponete las pilas, crece. El que dice, che, loco, te estás equivocando, tenés que ir a hacer guardia, tenés que ir a ver paciente. Esto así no se hace, esto hay que hacerlo de vuelta. Y de vuelta, otra vez más, de vuelta por tercera vez. Hasta que salga, hasta que se aprenda. Eso es lo que vale. Eso es lo que ustedes tienen que festejar. No el facilismo. No nos quedemos en el facilismo porque si no, no crecemos. Eso es así. Vamos con la pancreatitis. ¿Sí? Este video, es un video que yo se lo debo, se lo debo, y para que veas que no me olvido, muchacha, a mi querida colega, la doctora Paula Galufa. Así que, Flaca, este video es para vos, y un poco también para festejar tu triunfo que te hayas recibido de médica, y haberme permitido andar por ahí dando vueltas y acompañándote. La verdad que es un honor, Paula, que estés entre estas filas. Haberte tenido como alumna, una muy buena alumna, y no dudo, no dudo que vas a ser una excelente profesional, porque tenés lo que hay que tener. Conciencia social, conocimientos, buena leche. Vas a llegar muy lejos, Paula, y por suerte voy a estar ahí para poder verlo. Así que este es mi homenaje a tu reciente triunfo, dedicado para vos, que me lo habías pedido una vez a la pasada. Yo no te contesté o que sí que no te dije, pero ves que no me olvido de las cosas. Así que dedicado para la doctora Paula Galufa, un beso gigante, felicitaciones, y vamos con la pancreatitis. La pancreatitis es una inflamación del páncreas, así de simple, que va a afectar tanto la parte endócrina como la parte exócrina. Hay dos tipos anatomopatológicos de pancreatitis. Por un lado la dematosa, donde aumenta todo el tamaño de la glándula con congestión y edema, hay focos de sitio y de estado de necrosis. Y por otro lado la pancreatitis necrótica o necromorragia, que es un cuadro más avanzado, donde ya encontramos tejidos necróticos, zonas friables, grises, con la glándula completamente digerida. Son unos focos pardos, negros, que hay colecciones y sufriciones hemorrágicas, también alrededor del páncreas, y se va extendiendo. Lo que se dice siempre es que la pancreatitis es la quemadura interna. Y de hecho produce una tremenda vasodilatación, contrasudado de líquido, se genera citis, hay un tercer espacio, derrame pleural y un montón de cosas que ahora vamos a ver. Puede ser desde un cuadro leve a un cuadro grave, gravísimo, que lleve incluso a la muerte del paciente. Y nosotros decimos siempre que una vez que se desata una pancreatitis no sabemos a dónde va a terminar. En cuanto a la etiopatogenia, vamos a ver que siempre se da por activación intraductal de las enzimas pancreáticas. Ustedes se acordarán de patología, allá a lo lejos, que las enzimas pancreáticas se van a secretar como sininógenos, o como preenzimas, preenzimas en realidad, que después cuando llegan a la luz duodenal, se activan. En este caso se activa a nivel intraductal y empiezan a digerir la propia glándula. Y como etiología vamos a encontrar en nuestro medio dos grandes entidades que se llevan todos los laureles, que son la pancreatitis biliar y la alcohólica. En Argentina generalmente predomina la biliar. En los países desarrollados, en Estados Unidos, predomina la pancreatitis alcohólica. Ambas dos van a producirse porque se cierra el esfínter de Odi. ¿Se acuerdan que el páncreas tiene un conducto excretor que va a la carúncula mayor en el duodeno? El conducto de Wilson se junta al conducto coledo con un conducto común que va a la segunda porción del duodeno. Bueno, este conducto se tapa, ya sea por un cálculo, un lito que se estancó en la desembocadura en el Carrefour o bien porque el alcohol produce espasmo de papila y de igual forma la ectasia de la secreción pancreática y por ende la activación intraductal de estas enzimas. El resto de las pancreatitis vamos a encontrar, ahí tenemos cómo se estapan los dos conductos, un montón de, o muchas patologías. Podemos nombrar algunas. Por ejemplo, los tumores. Todos aquellos tumores periampulares que obstruyan la papila van a producir una ectasia pancreática y por ende una activación intraductal. Después encontramos la endoscopía, la colangio-pancreatografía-retora-endoscopia, que es un método diagnóstico y muchas veces de tratamiento de la vía biliar, a veces puede desencadenarnos un cuadro de pancreatitis. Después encontramos, destacamos, todos aquellos posoperatorios, en especial aquellos que tengan circulación extracorpórea. Así que no es de extrañar que en una cirugía de reemplazo valvular donde hay circulación extracorpórea o de coronarias, se produzca una pancreatitis en los primeros días de posoperatorio. Después encontramos, también aquellos pacientes inmunodeprimidos. Aquellos que usan diuréticos, son otros factores predisponentes a hacer una pancreatitis. Los obesos, la obesidad en sí es un factor predisponente. Aquellos tratamientos con estrógenos. Y toda difusión de el esfínter de ODI. Toda difusión de el esfínter de ODI, ya sea los diabéticos, por ejemplo, que tienen difusiones motoras, pueden producir pancreatitis desde esta causa. Infecciones virales, bacterias o parasitarias. Y por último, con A, las alteraciones del estrógeno. Las clirodermias y las colagenopatías pueden producir una pancreatitis. Así que, te pido este día, te pido este día, y tenemos las causas de pancreatitis. Tumores, endoscopía, posoperatorios, inmunodeprimidos, diuréticos obesos, estrógenos, difusión del ODI, infecciones y alteraciones del colagen. Pero principalmente, si pensamos en pancreatitis, pensamos en obstrucción biliar por un cálculo que emigró, ya sea desde la vesícula o de una litiasis intrapática, por el colagenopatía que se impactó en la desembocadura común y alteró el vaciamiento pancreático. En cuanto al cuadro clínico, vamos a ver que parte de una tríada, es una tríada característica que ahora vamos a ver, y que como factores predisponentes tenemos la obesidad, los cálculos biliares y, como dijimos hoy, el alcoholismo. La tríada va a estar caracterizada por, tríada clínica, me faltaron dos acentos, en la I y en la otra I, tríada clínica, que va a estar caracterizada por vómitos, dolor e itericia. En cuanto al dolor, es muy característico, es un dolor importante, de tipo continuo, mal definido, que se localiza en el epigastrio, situación de peso epigástrico muy importante y que va a tener la particularidad de propagarse en barra, ambos hipocondrios, derecho a izquierdo y al dorso. En cinturón, o también lo puede hacer en hemicinturón hacia la izquierda. Típico, típico, típico. Es un dolor que no exacerba en forma preferencial, pero sí puede atenuar llevando el cuerpo hacia adelante. Este, signo de la plegaria momentánea, si se acuerdan de eso. Bien, en cuanto a los vómitos, son el otro componente fundamental del cuadro clínico. Son vómitos extremadamente copiosos. Se inician alimentarios, como la mayoría de los vómitos. Generalmente se desencadenan en un cuadro pancártico después de una ingesta importante de alcohol o de una ingesta importante de grasas. Son vómitos de inicio alimentarios y luego son vómitos gástricos, vómitos espumosos, blancos, mucosos, pero lo que tienen que son importantes. Se vomita mucho, muchísimo, 8, 9, 10, 15 episodios de vómitos en 3 o 4 horas. Son vómitos muy, muy copiosos. Y cuando uno piensa en vómitos copiosos de causa digestiva, tiene que pensar en pancreatitis o en una infección de transmisión alimentaria y una ETA por esta filocopio. Así que a tener en cuenta entonces los vómitos. En cuanto a la ictericia, sería no muy común, pero bueno, la incluimos para que nos quede una tríada, porque se ve en un 30% de los casos aproximadamente una ictericia. ¿Y se da por qué? Porque está formando parte de un síndrome colerosiano. En cuanto al examen físico, vamos a encontrar. En la inspección vamos a ver que va a predominar una distensión abdominal a predominio, valga la pseudo redundancia superior, del hemiabdomen superior. Con ictericia, como dijimos en un 30% de los casos. Y a veces se pueden ver los signos de Cullen y signo de Turner, es decir, la infiltración hemática alrededor del ombligo o en los flancos. Se ven en aquellos cuadros de pancreatitis muy severas, necromorragicas, donde las subfecciones hemáticas discurren, principalmente por el ligamento redondo, llegan a la piel del abdomen y la infiltran. Y filtrando el ombligo o los flancos, signo de Cullen y de Grey Tamer. No son patognomónicos de la pancreatitis. Los podemos ver en cualquier cuadro de sangrado intraabdominal. Un ectópico complicado, una rotura de vaso, una rotura de hígado, un aneurisma de aorta abierto a la cavidad abdominal. En cuanto a la palpación, vamos a palpar un abdomen. Ese abdomen que vemos distendido lo vamos a palpar blando y va a tener defensa. En los estadios iniciales, después cuando avance el cuadro, el abdomen va a estar ya con... va a perder su cuadro, su calidad de blando y se va a poner ya un abdomen en tabla. Pero en las primeras horas va a tener abdomen blando con defensa. Se puede palpar en la mitad de los casos, 40%, una tumoración supraumbilical que correspondería a un pseudoquiste o al páncreas que está bien tumefacto, bien indurado a nivel supraumbilical. Principalmente en pacientes flacos, pacientes delgados. En cuanto a la percusión y la auscultación, va a haber hilio. Hilio o hilio es lo mismo. Es decir, va a haber una detención del tránsito, se percute si hay asas dilatadas, que de hecho las hay, se va a percutir un timpanismo aumentado y va a haber un silencio abdominal. Apoyamos la campana del estetoscopio en la fosilíaca derecha y vemos que hay un silencio abdominal. Por un minuto no escuchamos ningún ruido hidroaérico. A nivel del tórax vamos a encontrar broncospasmo, con roncus y bilancias errales por derrame, focos de exudados panequimatosos y derrame pleural. Generalmente hay predominio del hemitórax izquierdo, que es el que se afecta. Acuérdense que hay un aforismo que dice que el fuego del abdomen llega al tórax. Así como hay otro que dice que la tormenta del tórax llega al abdomen, cuando se compromete la pleura parietal diafragmática, lateral principalmente. Y también encontramos taquicardia, taquimnea, hipovolemia, hipovolemia porque se genera un tercer espacio, como les contaba hoy, y signos de shock y seguido de muerte. En cuanto al diagnóstico, por un lado, se va a apoyar en tres pilares. El clínico, por un lado en la clínica, en el laboratorio y en las imágenes. En cuanto a lo que es clínica, como dijimos, la tría de dolor, vómitos y ictericia, principalmente dolor y vómitos. Todo paciente que inicia después de una ingesta copiosa en grasas, con muchos, muchos vómitos, que pueden ser alimentarios, desviliosos y que después continúan y se perpetúan con mucho dolor abdominal, piensen en pancreatitis. Y en el examen físico podemos encontrar algunos de los signos que dijimos. En cuanto al laboratorio, vamos a destacar, leucocitosis, hiperglucemia porque hace un toque en el páncreas endócrino, aumento del hematocrito porque se pierde plasma, entonces se hace un aumento de la bolemia paradójico, disminuye el calcio y van a aumentar las enzimas hepáticas, la TGO, la TGP y la LDH. Principalmente lo que va a aumentar es la amilasa, va a estar aumentada por 3, se triplica valor normal de amilacelia. Pero acuérdense que la amilasa va a aumentar en diferentes eventos, en la apendicitis, en la úlcera perforada, en la colesistitis, en el embarazo estópico complicado, un aneurisma de aorta disecante, la parotiditis, el shock, las quemaduras, el traumatismo encéfalo-craniano, son todas situaciones en las cuales la amilasa aumenta. Es por eso que lo que tenemos que pedir es la isoenzima P. Isoamilasa P, que nos va a dar aumentada, y eso sí nos certifica que estamos frente a una pancreatitis. Lo ideal sería pedir lipasa. Lo que pasa con la lipasa, valga la rima, lo que pasa con la lipasa es que en nuestro medio no se dosa, son pocos, muy pocos los centros que dosan lipasa. Y en cuanto a las imágenes, vamos a ver que la ecografía y la tomografía nos van a revelar todos los signos de pancreatitis en los diferentes estadios. Les traje algunas fotitos, y antes de las fotitos, los criterios de Ranzo. Los criterios de Ranzo son criterios pronósticos de la evolución de una pancreatitis. Son criterios pronósticos, y se evalúan al ingreso y a las 48 horas. Hay que ver si es una pancreatitis de origen biliar o si es una pancreatitis de origen alcohólico. Vamos a evaluar la edad en años, que va a ser 70 y 55 años, si no sea biliar o alcohólica. Si el paciente tiene una pancreatitis y tiene más de 60 años y tiene causa biliar, sumamos un porotito, un puntito. Y así se van a ir sumando puntos a este score. Otro es la leucocitosis, mayor de 18.000 elementos por milímetros cúbicos de sangre en la pancreatitis biliar y mayor de 16.000 en la alcohólica. La glucemia, la TGP y la LDH. Entonces, al ingreso los dosamos. Tenemos en cuenta la edad, vemos la leucocitosis, la glucemia, la TGP y la LDH. Si tiene alguno de esos parámetros, vamos marcando puntitos. Vamos sumando puntos. A las 48 horas vamos a ver el déficit de bases, medido en mil equivalentes de litros. Vamos a evaluar la uremia, el secuestro de líquido, la calcemia, un descenso en la calcemia por debajo de 8 miligramos por ciento, eso es común a las dos. La PO2, la presión parcial de oxígeno y por último el hematocrito. Entonces, estos son los criterios de Ransom, los 5 y 6, 11 criterios de Ransom que se van a tener en cuenta. Al ingreso entonces, es la neumotécnica para que ustedes se acuerden, el laboratorio. El, el edad de leucocitos y el laboratorio, tres valores de laboratorio. La glucemia, la TGP y la LDH. Y a las 48 horas busco un hematocrito. Busco un hematocrito. El déficit de bases, la urea, el secuestro de líquidos, la calcemia, la PO2 y el hematocrito. De esta forma yo no me lo olvidé nunca más. ¿Qué pasa con estos criterios? Si tenemos de 0 a 2 decimos que es una pancreatitis leve con una posibilidad de curación del 65% de los casos. Si tenemos una pancreatitis, perdón, que no, no, cualquier cosa, le mandé fruta, el 65% de los casos son leves. Eso quise decir. Si tenemos de 3 al 6 es una pancreatitis grave. Ya tenemos el 25%, por eso son menos. Y las que tienen mayor a 7, que son las fulminantes, por suerte son 5% o menos, son de altísima mortalidad. Una pancreatitis fulminante tiene una mortalidad de un 90%. Las graves y las fulminantes se tienen que manejar en una unidad de cuidados intensivos. Donde se va a usar otro score que es el score Apache. Ya arriba de 8 es grave. El score Apache no lo traje porque, bueno, ya le compete más a los terapistas. En cuanto a las imágenes, ahora sí, fíjense. Esta es una Rx simple donde se ve el lito, o una serie de litos, y las asas dilatadas, en lo que sería el hilo regional desde el campo. El campo describió una situación inicial de hilo, una situación inicial de detención del tránsito intestinal local y regional. Pero no se aplica solamente a la pancreatitis. Todos los focos de cuadros inflamatorios localizados, una apendicitis, una colesistitis, una simuditis diverticular. Todas cursan con hilo regional. En el campo lo describió las pancreatitis y se usan las pancreatitis. Pero el hilo regional se puede ver en procesos localizados de inflamación o de infección peritoneal. Otra imagen, vamos a ver acá, una ecografía. Normalmente el páncreas, acuérdense que es una glándula que mide 15 a 20, por 4 por 2, 20 por 5, como aquellos que están pensando, y pesa promedio 70 gramos. En la ecografía se va a ver el páncreas aumentado, con colecciones, con edema peripancrático. Esto es una tomografía. Acá se ve el bazo aumentado de tamaño, la vena esplénica, y toda una colección que rodea la vena esplénica, que es el páncreas. Con focos necróticos a nivel de la cabeza y con una colección a nivel de la cola. Entonces, considerable aumento de la glándula pancrática, perfecto, con bordes medianamente definidos, muy bien, y un cedoquista en la cola con focos de colección a nivel de la cabeza. Acá vemos otro attack, donde objetivamos toda una serie, el páncreas está completamente aumentado de tamaño, mal definido, con focos de necrosis, hay un foco perisplénico, un cedoquista en la cola, la vesícula llena de viris hidrópica, y ahí se ven la vena esplénica, que es lo que usamos de reparo para ubicar la glándula. Por delante de la vena siempre va a estar la glándula. A ver entonces, aumento difuso y considerable del páncreas, perfecto, por delante de la vena esplénica, muy bien, con cedoquiste en su cola, lo dijimos, y una colección parrenal izquierda, acá se ve perfecto, bien heterogéneo, y la vesícula biliar hidrópica, es una pancreatitis biliar. Estos son focos del citoestatonecrosis, así es como se ve, y los signos de Kuhlner y de Turner. Tratamiento. Bien, pilares del tratamiento de la pancreatitis. Por un lado, su presión complica y total de la ingesta, nada por boca, son danasocásticas para vaciar el estómago, y analgésicos. Principalmente se prefiere usar opioides, porque son muy potentes, el dolor es muy importante, y dentro de los opioides se prefiere usar la meperidina, porque no produce espasmo de definter de odios, como si lo hacen otros opioides y opioides. Gastroinibisión, inhibir la secreción ácida gástrica, principalmente con ranitidina o con omeprazole. Y antibióticos, pero acuérdense que dentro de las complicaciones tenemos la necrosis grasa pancreática. ¿Qué antibióticos? El hemipen y la quironolona son los que van a llegar. Las céfalopoineas y los amino glucócidos no penetran en los focos necróticos pancreáticos. Soporte hemodinámico, obviamente, teniendo qué valores. Una presión menosa central por arriba de 10 centímetros de agua, una producción de orina de aproximadamente normal, 50 mililitros por hora, el otro día estábamos charlando con los chicos de, con mis alumnos de cirugía, les preguntaba cuánto era la producción de orina normal, y me pegaron una patinada tremenda. Acuérdense, es un mililitro minuto, más o menos entre 50 y 60 mililitros por hora. Una presión de oxígeno mayor a 70 milímetros de mercurio, y una tensión arterial sistólica mayor a 100 milímetros de mercurio. ¿Cuándo cirugía? ¿Qué pasa con cirugía? Cirugía se prefiere no hacer porque aumenta la morbilidad. Solamente cuando estamos frente a una pancreatitis necromorrágica, donde hay que drenar todos los focos necróticos infectados. No me da la voz, estoy sin voz. En medidas iniciales entonces, laboratorio, sonda anasodástica, hidratación, analgésicos, y gastroprotección. Fui muy rápido porque quería que me entre todo en un solo video. Al menos vimos los pilares fundamentales de cómo cursa y se maneja una pancreatitis. Les mando un abrazo gigante y espero que se haya entendido porque fui verdaderamente muy rápido. Abrazo y éxitos, y estamos en contacto. Chau gente.